Novena a Nuestra Señora del Rosario Séptimo día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración Inicial Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, Tú que plantaste en la iglesia, por medio de Tu privilegiado Hijo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos Tu santa devoción, y gocemos Su verdadero Espíritu. De suerte, que aquellas místicas rosas, sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina, y por los justos, aumento de gracia. Amén. Séptimo día Santa María, Madre de Dios, no permitas se pierda mi alma comprada con el inestimable precio de la sangre de Jesús. Dame un corazón digno de Ti, para que amando el recogimiento, sean mis delicias obsequiártelo con el Santo Rosario, adorando con él a Tu Hijo, por lo mucho que hizo para nuestra redención, y por lo que te ensalzó, haciéndote madre Suya. Amén. Suplica a la Virgen Madre, una gracia te pido, que me sanes en cuerpo y alma. Sé que debo despojarme de mi orgullo y de todos mis pecados, que lejos estaba de Ti, que un negro velo cubría mi alma. Hoy te descubro y quiero vivir. Detén Tu mano y pósala en mi corazón. Amén. Se dicen las intenciones de la novena, y se rezan tres Padre Nuestros, tres Ave Marías, y tres Glorias. Consagración a la Virgen Oh Madre, quiero consagrarme a Ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a Ti. Siento necesidad constante de Tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en Ti mi alma encontrará reposo, y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en Ti fortaleza es. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestros ruegos al que es árbitro soberano de nuestro bien, intercede una y otra vez en favor nuestro. Consíguenos el reformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de Tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.